Ahora el tema es el empleo y no la inseguridad. Así lo dice el gobernador del estado, César Duarte Jaques. Sin duda el empleo... ...republicano, donde la violencia ya no es la principal exigencia de los legisladores. Él dijo que además del empleo, seguirán enfocados los esfuerzos a los rubros de seguridad y de educación, donde se han tenido buenos resultados. Nunca he sido conformista, nunca me he quedado con ganas de hacer las cosas. Falta mucho por hacer y seguiremos trabajando para llevar oportunidades y justicia social a todos los chihuahuenses. Así lo reiteró el gobernador del estado.